Samuel García, gobernador de Nuevo León, quizás se va a enojar más ahorita y aparte a ver si no nos quiere volver a bajar los videos como hicieron ayer. Miren lo que sucedió aquí. Comienza el macabrón y súbanle al volumen porque les voy a contar una buena historia. Y a Samuel García, gobernador de Nuevo León, quizás se va a enojar más ahorita y aparte a ver si no nos quiere volver a bajar los videos como hicieron ayer. Miren lo que sucedió. Aquí pasamos todos los videos de estos mi reyes porritos en el estadio. Y de pronto nos llega esto, en donde dice que nos bajaron un video. Empezamos a ver y decimos, ¿y quién lo bajó? S.G.A. Samuel García. Samuel García dice que nos lo bajó por derechos. Sí fue él, fue su equipo. Si no fue, que nos lo aclare. ¿Y por qué nos bajan ese video justamente? Que aparte ellos subieron. Por cierto, ayer tuvo el descaro Álvarez Maynes en entrevista en W Radio. Iba a decir el hueso, pero ya no se llama el hueso. Ahora es así las cosas. Bueno, ahí dijo que no sabe cómo se filtró el video porque él lo subió solo unos segunditos a Instagram y que después ya se había filtrado con periodistas afines a Mario Fabio Beltrán. Primero, adoptando el discursito de Morena contra los periodistas. Y segundo, explíquenle cómo funciona Instagram. Con un segundo que subas algo, te lo graban y lo suben. ¿Por qué quiere mentir? Bueno, esa es la nueva política. Y entonces, ¿qué pasó ayer con el gobernador Samuel García? Antes de que nos baje el video por derechos. Vean esto porque prácticamente en una conferencia de prensa le declaró media hora a Xochitl Galvez una vez más. Pero Nuevo León, bien, gracias. Ahí también tienen problemas de agua, por cierto. Y luego sale, significa pon el ejemplo, pon el ejemplo, mira quién pusiste en Nuevo León, Xochitl. No vas a tener ni un apoyo porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países. No lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León. Lo dice la autoridad federal. Equipo de Samuel García, no se enojen porque me están diciendo que nos bajaron el programa completo. Samuel García que desde que le salió medio, le salió barba, se siente muy empoderado. Bueno, ¿qué contestó Cienfuegos a las acusaciones del gobernador de un estado bastante emproblemado que se concentra en esto? Eso contestó. Y en temas importantes, hoy otra vez Samuel García vuelve a hablar de Paco Cienfuegos. Nada más le dedicó 28 minutos en una rueda de prensa. Imagínate, un gobernador de un estado que está inmerso en crisis que nunca antes habíamos tenido. En lugar de dedicarse a resolver todos los homicidios que se cometen todos los días en Nuevo León, el desabasto de agua, la movilidad, la gente que pasa horas en el transporte público, la contaminación. Ah no, 28 minutos en una rueda de prensa para hablar de Paco Cienfuegos. En resumen Samuel, si una sola transferencia de esas empresas a los países que dicen que se hicieron se comprueba que son mías, te la regalo. Se la regalo al DIF Capullo para todos los niños, no únicamente para los consentidos. Y también para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios. Eres un corrupto, eres un mentiroso y aparte borracho. Tú y el candidato a la presidencia que no es Samuel, porque también nos pusiste en la burla de todo el país. Yo no soy la persona que ha promovido amparos. Le recuerdo a todo Nuevo León que Samuel García promovió un amparo contra la orden de aprehensión. Para él, para su esposa, para su cuñada, para sus papás, para sus suegros, para su gabinete entero. El mío no es un burro. Imagínate, yo, cero amparo, trabajando de la mano de la gente, poniéndome en los zapatos de la gente y no poniendo de moda unos tenis. Pues ahí está, ahí está, claro, el tirito. Me dicen aquí, Maca, también tú eres un irrey. Pues mira, quizás sí sea un irrey, pero ¿sabes qué? No le cuesto al erario, le cuesto en todo caso a Adela, pero no a ustedes, ¿no? Bueno, ¿podemos poner otra vez a Samuel García cuando empieza a burlarse de Xochitl con el what the talk, así, para que vean la gracia que tiene? Xochitl, ¿dónde está Xochitl? What the talk, o ¿cómo dice? ¿Viste el video? What the talk, what the talk. Y luego sale, significa... Y la otra pobre mujer dice, ¿qué le contesto a este? ¿Está haciendo el ridículo? Bueno, ese es el nivel del gobernador de Nuevo León. No nos bloques este video, por favor, ¿no? Bueno, pero aparte, quiero tocar este tema, mi Faust, porque Xochitl no es la que peor habla inglés, siempre es un tema, cada que hay elecciones es tema de que también hablan inglés los presidentes o los presidenciables, ¿no? Este, pero también hay que recordar que los recientes, pues tampoco han sido muy diestros en eso de hablar otros idiomas, ¿no? Ayer hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No, este, les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, este, la respuesta la, este, pusieron en inglés y no... Pues ahí está. No, o sea, como no hablo inglés, pues no puedo, este, ver... Bueno, ahora, él, este personaje, en 2008, cuando aún era gobernador del Estado de México, estoy hablando de Enrique Peña Nieto, se subió al podio en una reunión de la World Future Society, y así habló en inglés. Ok, Mr. Pancho, ¿para qué tienen que hablar inglés los presidentes si tienen traductores? Pues si no tienen que pedir su coffee and donuts ellos nunca. Exacto. Quien de plano sí dice, yo ni hablo inglés, es el presidente López Obrador, como ya vimos en el video. ¿O qué tal cuando habla del New York Times? Los internacionales, sí. El New York Times, el país, pues imagina. O sea, le dice Trump a Trump. Trump. Ya, aceptémoslo. ¿Por qué tenemos que hacer un discurso, este, no, una discusión de esto cada sexenio? Bueno, y pues, ¿qué dijo Xochitl? Órale, vamos a hacer un debate en inglés. Y les aplicó un fatality. Diablillo está subiendo que estaría bueno un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir entre ingenieras de la caída de la línea 12 del metro. Ya, es que todos los caminos van a llevar a la línea 12 del metro. Y ya que andamos en temas de Estados Unidos, pues ayer se reunieron en el Senado con el embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar. Y la senadora, Lucía Trasviña, le pidió apoyo al embajador para que Estados Unidos ayude a contener a la ultraderecha. Entonces, sí les pedimos también, apóyennos. Porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias. Y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado. Una legisladora de la 4T le está pidiendo a un país extranjero que intervenga en la política nacional. Sí, sí lo está haciendo. Y por eso, Ken Salazar, pues básicamente dijo, pues ¿de quién son estos problemas? Y bueno, del Senado me los llevo hasta Díaz. Durango, y les quiero presentar al regidor Manuel de la Peña, del PAN, que estaba pidiéndole a otro regidor de Morena, a Jorge Silverio, pues que si iba a proponer cosas, propusiera algo que no se estuviera haciendo ya. Y Jorge Silverio como que no andaba de humor y así respondió. ¿Qué más se puede hacer? No de venir aquí a proponer lo que ya se está haciendo. Si no, bueno, la próxima semana me gustaría proponer que pase la basura por las calles de Durango o que llegue el agua potable a las colonias y fraccionamientos. O tal vez me gustaría proponer que el municipio, por primera vez en la historia de Durango, pueda comenzar a tener apoyos a las personas con discapacidad. Cosas que ya se están haciendo. Vengamos aquí a proponer, seamos serios, hagamos propuestas novedosas, cosas que no se hacen, no lo que ya se ha venido haciendo. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, regidor. Se le concedió el uso de la palabra al regidor Jorge Silverio Álvarez. Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre, la verdad. Le voy a pedir, señor regidor, si no le voy a pedir que le suspendan el uso del micrófono. Que me lo retiren si gusta. Sí, pues es que tiene que conducirse con respeto. Así es. Órale, ya si nos llevamos. ¿Qué es eso? ¿Mi Navidad familiar? ¿Qué es eso? ¿Nuestra comida de los domingos? Quiero, por favor, que pongan atención al intérprete del lenguaje de señas cuando pues mandaron a saludar a su madre, al otro regidor. Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre, la verdad. Le voy a pedir, señor regidor, si no le voy a pedir que le suspendan el uso del micrófono. Que me lo retiren si gusta. Sí, pues es que tiene que... Eso, ¿para quién va? Para los que andan tumbando los programas. Oigan, él, el más comprometido con su trabajo, con que nadie se pierda ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Ahora, y para cerrar en correspondencia con el video, Mentando Madres, esto pasó en una clínica ISEMIM de Toluca. No me quieren dar consulta. Llega dos noches, tres noches. Tornir, desde aquí toda la democracia, una nación, no hacía. Y no me atiende. No llegaba a mi canal, me daba el disco sin grabar. Es una burocracia que tengo que volver a esperar. ¿Cuántas noches mi perro ves casi medicina? ¿Cuántas noches ves casi un domín? Quiero al director, quiero que me resuelvan, quiero que lo entiendan. Sé que hay mucha gente grave. Aquí se han muerto dos familiares de cárcel. No voy a esperar que te muere tercero. Porque ahorita no hay personal, porque ahorita no hay medicina. Yo las compro. ¡Aquí en el red! ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el director? Ahora sí que al hospital, como dijo el regidor, ¿no? Le reclama al director del centro, al doctor Antonio Jaimes Núñez, porque su familiar, pues no tiene medicamentos para el tratamiento contra el cáncer. No se sabe si tuvo resolución su caso, pero bueno, ahí hacia el final del video se ve como trabajadores de la clínica se le acercan. Y así el país entero. Así que saben que... ¿Lo voy a hacer otra vez? ¿Lo hago otra vez? Ya está. Ya acabé. Vas, Fausto.